Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Uno de los puntos que preocupan a los tíos de Alondra Díaz, quienes la tuvieron a su cuidado desde pequeñita, a su arribo a México, es que el padre de Alondra puede ir a la cárcel. Por ello piden a la señora Dorotea García que por el bienestar de la niña retire los cargos en contra de su padre. Así, así es como respondió la madre de Alondra. Para mi niña hermosa, mi Alondra, que te he esperado con ansias, mi reina, por tantos años para poder demostrarte cuánto te amamos, tu hermana Sarita y yo. Te amo, mi niña. Me muero por un abrazo tuyo. Y te prometo que yo me voy a encargar de que tu papá no vaya a la cárcel. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!